Música 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 Yo no se donde te conyo Yo se mentirémos de historial Yo pensare que lo pensare Que desribu nah nada bravo Yo te NATA ME ACOMODO Pero yo no se donde se esconde El que se monitorea Y hoy en Miami, eres el chocote del Yaco Su querido, háganos al arte Ayer, ayer, sí Ayer, 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 ayer Ayer, 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 ayer Ayer, 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 ayer Oye, monedera Oye, monedera Yo seré querido ¡Luzero! 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 Pero yo no se donde se esconde ¡Luzero! ¡Luzero! Y es que yo no se donde se esconde ¡Luzero! 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 Y yo me caminé Y yo me caminé Y yo me caminé Y yo me caminé a nuestro querido alcalde alcalde fiel a la trampa de los ingenieros de sonido los manejantes y alfobos ¡Puñigunda!